¿Quieres disfrutar de los mejores juegos con los mejores precios? Pues sigue el enlace en la caja de descripción que te llevará a la página de G2A. En ella encontrarás ofertas de escándalo, además de ayudar al canal. Y ahora, disfruta del vídeo. Un saludo. Encontrar y a estudiarlo para normal. Llamada desconocida. Avanza por el departamento de comunicaciones. Recordáis que tenemos que buscar la línea directa. Un objeto de poder con forma de teléfono antiguo que permite interpretar mensajes del director fallecido que intenta comunicarse con ella. Espera que pueda dar información sobre la pasión de Hiss. Antes de llegar a la línea directa, Jessie consigue la habilidad lanzar al vincular el disquete. Un objeto de poder. De acuerdo. Bueno, pues antes de continuar por ahí, vamos a echar un vistacillo. Ya sabéis que tenemos que ir a la sala de correos. Sala de correos. Cositas por aquí. Fantástico. Vale, oigo mucho tema, eh. No sé yo esto como... No, no parece que hay nada interesante por aquí. Al menos por esta zona. Vamos a la otra. Aquí hay algún tipo de documento. Vale, campaña de reinformación del SMA Willow. Las páginas de noticias nacionales han empezado a publicar lo del ataque de esos polares en una ciudad de Alaska. No me gusta jactarme, pero afirmar que la familia murió por el ataque de esos polares en migración porque su ecosistema ha sido destruido por el cambio climático es una idea fantástica. Si aprovechamos su preocupación ecológica actual, la gente no... Qué malditos, eh. Cómo desvían la... Cómo desvían el foco de atención. Así que otro SMA zanjado y nadie sabe nada. Buen trabajo, equipo. Ha sido una campaña estupenda y bien ejecutada. Eso no significa que podamos dejar de vigilar. Y por si hay ponidos que contradigan el mensaje, pero parece que va todo bien. Tomás, sí. Cambio de corto. Fantástico. Nada más por aquí. Vale, pues vamos a extraer otra zona. Vamos a apartar esto también. ¿Hay manera de...? No, simplemente la lanzas. No hay manera de... Vale. Ahí hay algo más. Vamos a abrir esto de aquí. ¿Qué conseguimos? Vale, un modificador personal. Energía. Aumento de energía en un 5%. En 5%. Esto está muy guay. Aquí un 6. Aumento de salud un 19%. Vamos a dejarlo así de momento. Tampoco es que nos... Preocupe. Al menos de momento. Más adelante, por supuesto. Supongo que habrá enfrentamientos más complicados y hablar bastante más tema. Pero de momento vamos bien como vamos. Y no hay nada más. Vale, pues vamos a la zona de correos. Exacto. Sala de correos. Que es donde nos va a llevar... A la línea directa. Sí. Aquí habíamos estado. Vale. Mailroom a la derecha. Seguimos sin tener opción de entrar en todas esas salas. ¿Veis que hay salas numeradas? ¿Veis que hay salas numeradas? Esas salas como es que necesitamos algún tipo de nivel de... Como alguna tarjeta o algún nivel de seguridad para entrar. ¿Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3? De momento nada, ¿eh? Poquita cosa de momento. Vale, aquí hay un baño. No hay nada en absoluto. Un baño como otro cualquiera. Este es el de las chicas. Menos todavía. Esta zona, tal vez. Y aquí hay un cuerpo. Ah, nivel de acceso. Wow. Nivel de acceso 1. ¿Eso quiere decir que ahora vamos a poder abrir las puertas de nivel 1? Pregunto. El trabajo sonoro es una verdadera pasada, ¿eh? Mola muchísimo el trabajo que han hecho. Se nota que hay mucho trabajo detrás. Sí, claro. Es para abrir esta, obviamente. Bien. Sí, tenemos que entrar aquí. Utilizando esta... Vale, pues vamos a ver qué podemos hacer aquí. Es un punto de control. Ya sabéis que los puntos de control se hacen las veces de punto de control. Es decir, si, por ejemplo, nos matan, aparecemos aquí... ¿Sabéis? ¿Qué es lo que haces? Porque... Bueno, yo en los dos primeros capítulos jugué el tiro. Pero este, obviamente, paré para comer y demás. Y apareces en el último que activaste, ¿no? Le había aparecido en el último del disquete. Exactamente. Vale. Bien. ¿What? De rozo, Tomás, sí que está corrompido por el G.I.S. Vamos descogiéndole. ¿Le damos? Sí, le dimos. Bien. Bien. Se mueve muy rápido, sin duda. Recito que lo tenemos aquí encima. Tenemos enemigos aquí. Bien. Atrás. Se mueve muy rápido. Antes tuvimos un poco de suerte dándole con... Hay que aguantar. Aguantemos aquí un poco a estos. Vamos. Plástico. No tenemos lista. Bien. Fantástico. Bien. No es nada útil realmente contra este enemigo. Se mueve bastante, bastante rápido. Es bastante, bastante mejor el ataque con arma. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Investigación y registros. Los agentes elevados del G.I.S. demuestran habilidades similares a las competencias telequinéticas de los capacitados de la agencia. Algunos prefieren cargar contra sus objetivos, mientras que otros lanzan objetivos contra ellos. Los ataques telequinéticos han sido inútiles contra los agentes elevados del G.I.S., dado su propio talento con esa habilidad. No usan armas, solo sus propias capacidades paranormales. Han avistado algunos agentes elevados de G.I.S. atados a sillas y levitando. Probablemente sea el resultado de individuos corrompidos mientras se les realizaba una grabación cognitiva en parapsicología. ¿Cómo pueden usar habilidades paranormales? Es posible que estos individuos estuviesen vinculados a objetos de poder antes de su corrupción. También es posible que la resonancia del G.I.S. se identifique y exprese las habilidades paranormales latentes de los sujetos a los que corrompe. Consulta el archivo para ver el informe completo. De acuerdo, cogemos esto... Vale, tenemos un nuevo modificador de arma. Aumenta la velocidad de disparo en un 10%. Vamos a seguir con la que tenemos, que ya sabéis que cuando estamos con un nivel bajo de vida, pues nos aumenta el daño en un 40%. Me parece que es muy interesante. Tengo que subir a la parte superior utilizando estas escaleras, pero de un momento... Echemos un vistacito por aquí, por si hay alguna cosita, que a lo mejor, pues oye, nos podemos llevar a la boca. Coge toda la vida que puedas. Hay algo también aquí que... Un ruido extraño. Vale, subamos. ¿Algún documento? No hay nada. Oigo algo. Es que hay veces que oyes esos sonidos como ese sonido... Lo oís, ¿no? Y no sabes si es que a lo mejor estás pasando cerca de algo importante o... No queda nada claro, sinceramente. ¿Una grabación? Sí. Tú escuchas a América Overnight, mystifizando las estrellas por más de 29 años. Gracias por estar con nosotros. ¡Ghosts! Nosotros hemos tenido muchas llamadas en el año que nos contamos de sonidos, voces y otros fenómenos phantasmagoricales. Hoy, amigo de la show, Dr. Quincy Reagan, nos contamos a su historia. Quincy. Gracias. Esto es algo que he experienciado recientemente, y el cuerpo ha estado allí una semana, y se despejando. que grande, tío. Estuvo chula la historia, ¿eh? Estuvo muy, muy chula la historia. Vale, aquí hay un... Refugio. Vale, cositas, fantástico. Radios, que bueno, ya sabéis. Yo no sé si habrá algún trofeo o alguna cosita. Sabéis que a la gente de Remedio les molan mucho las radios y todo el tema. Es bastante, bastante curioso. Es algo que arrastran... Bueno, que arrastran, que realmente les gusta desde... Desde todos ahí absolutamente cada uno de sus... De sus juegos. Televisiones, radios... Vale, pues aquí estamos. Vamos a... Subir por aquí, tal vez. Me gusta mirarlo todo, sinceramente. Todo, todo lo que puedo. Por supuesto. No hay nada interesante aquí. Vale, vamos a... Hacia aquí. Que es justamente... Donde vimos pasar a... Hacia aquí. Exacto. Esta parece... Tiene una pinta de ser algún tipo de sala de control. O sea... Unos documentos que vamos a leer, como siempre. Vale, ID de Tomasi. Tomasi Alberto. Tiene una pinta de recreto. Tiene una pinta de calma. El Hiss lo ha hecho. Vale, ponlo esto. La situación... Vale, ponlo esto. La situación en Cuba ha sido evaluada por las autoridades relevantes. La enfermedad misteriosa afectada a los trabajos en la embajada de Estados Unidos en Havana fue causada por sonic weaponry en las manos de un poder extranjero. Numerous personas han desmido a la interior, pero la mayoría son esperanzas a hacer una recuperación completa. De hecho, el evento también desmido sus espacios de celulares, pero no se puede arreglar eso en algún tipo de ruedas gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, ¿verdad de un alterno se puede mostrar en una embajada de Estados Unidos en una embajada? Talk about good luck, ¿eh? So much easier to... Vale, o sea que apareció uno de esos objetos dentro de la embajada de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y no le parecía que le... No hacía nada de gracia, por supuesto, que... que estuviéramos grabando. O que estuvieran grabando en esa situación. Vale, resumen del suceso. Rastré una serie de desapariciones hasta un lugar en la ciudad de Butte en la que los agentes de la agencia descubrieron un cordel de lámpara con efecto transportador. El personal de la agencia acudió al lugar de la celebridad de la zona situado y a quien se había relacionado con desapariciones del área. Los agentes encontraron a nadie. No encontraron a nadie. Mientras que estaba en el armario, uno de los agentes tiró del cordel y desapareció. Se eligió a otro agente para que tirara del cordel con el fin de intentar explicar el efecto. También desapareció. Los agentes fueron descubiertos en la casa inmemorial. Días después. En una sala sellada por los soldados que exploraban una nueva zona de la casa. El cordel de la lámpara de la casa de Butte desapareció después del incidente. Es decir... Soldados que exploraban una nueva zona de la casa. El edificio va creando nuevas zonas y van soldados, el ejército o quien sea, seguridad, a mirar las nuevas zonas porque van apareciendo nuevas zonas dentro de esta estructura. A mí me parece flipante la idea. Sinceramente a mí me parece muy, muy flipante. ¿Qué queréis que os diga? Me parece muy, muy flipante. La idea me parece una maldita sobrada. Así os lo digo, tío. El rollo de que este edificio vaya creando zonas nuevas, que aparezcan zonas nuevas, objetos nuevos, desaparecerán habitaciones. Me parece brutal. Coste de energía lanzar menos 8. Bueno, no está mal. Hay algunas que están... De momento están guays pero tampoco es que sean rompedores. No sé, supongo que se encontrarán más adelante. Sala de la línea directa. Vale, estamos muy cerquita. Estamos escuchando ya por ahí el teléfono. Vale, según el testimonio de recibido, la agencia había sido transportados desde la casa de Viuht a un motel de la carretera. Llamado el motel Casino Ocean View. Leí eso. Sí, creo que había un agente que era el que bebía. Sí. Y descubrió una llave de habitación mediante un ritual. La llave abría una puerta marcada con una pirámide negra invertida. Lo que solo descubrieron tras un largo periodo de intentos fallidos. Tras tirar del otro cordel ubicado en el interior de la sala, fueron transportados a la casa inmemorial. Los desapariciones del anterior propietario de la casa y otros lugareños han sido atribuidos al cordel de la lámpara. Ahora sabemos que el motel Ocean View contiene numerosos caminos y puertas. Desde el acontecimiento se han encontrado varios cordeles de lámparas y pilares al del hogar de Viuht por toda la costa, casa y memorial. En el momento de escribirse el presente texto, se han encontrado en la casa inmemorial los sectores de la total. Todos conducen al hotel de la Ocena en Viuht, aunque el funcionamiento de la conexión es... Pero las hipótesis iniciales son que el SMA de Viuht sirvió... Consultar la presentación... ¡Qué curioso, tío! ¡Es súper curioso! ¡Mira cómo mola, eh! El efecto de... Cómo se... Me parece brutal, como... Cómo se modifica el entorno, tío. El tema de físicas, el motor gráfico. Todos los visitantes. 15, Trench, Trench, Everett... Trench, Trench, Everett... Trench, Everett... ¡Carol Bishop! ¡Carol Bishop! Eso es muy interesante. ¡Carol Bishop! Todos son... Eran los dos mismos... Trench y... Y el custodio. Menos en el último momento que apareció en total, Bishop. El motel de Oceansview en el casino. Lógica de la crema. Es el hotel, tío. ¡Qué pasada, tío! La pirámide negra, volteada. ¡Qué pasada, tío! Es que tiene un rollito... Salvando mucho las distancias, ¿de acuerdo? Pero tiene un rollito... Expediente X. Tiene cositas también como de... De... Twin Peaks. ¿Sabéis? Tiene... Está muy influenciado realmente el Remedy. Está escrito por Sam Lake. Que son influencias importantísimas en la serie de televisión, en el cine, en sus... En sus juegos, ¿no? En sus guiones. ¿Algo suena? ¿Alguien aquí? Algo suena. Casino. 227. No recuerdo la habitación que era el de... En el que había encontrado un cadáver debajo de la cama. Vale. Era esta de aquí, justamente. Doy por el hecho que no vamos a poder salir al exterior. O que no nos interesa, vamos, directamente. ¿Qué? ¿Y esto dónde nos va a llevar? Amigo, nos va a llevar justamente delante. Justamente delante del teléfono. La línea directa. Pero ahora con un puente. ¿No funciona? Ahí está. Las descuelga la línea directa. Es una pasada, tío. Es una pasada. Me parece un pasote el rollo, tío. Misión actualizada, completa el desafío. Vale. Con la línea directa ya sabes que podemos hablar con el consejo. Tenemos línea directa, de ahí el nombre. Línea directa con el consejo. Podemos hablar con los anteriores directores. Seguramente nos va a ser muy, 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 muy útil. Completa el desafío del plano astral. ¿Y eso es? La línea directa te permite contactar con seres extradimensionales. Vale, 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 vale. Aquí no mueres, eh. Quiero decir, no pasa nada. Es como que aquí no puedes morir. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea. No parece que tampoco puedo. Estoy fijándome tanto en esa especie de bola, tío. Que no me fijo lo que tengo delante. No parece que podamos hacerle mucho, ¿no? ¿O qué? Sí, parece que podemos como atontarla, tal vez. Sí, seguramente tendremos que... Evitarlas y ya está. Sí, parece que simplemente tenemos como que evitarlas. No podemos destruirlas ni podemos hacer nada. Y aquí no mueres, eh. No mueres. No hay... Reapareces y ya está. Pero como hay... Diferentes niveles, como escalones y tal. No, 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 no... No, no, no. No, no, no. It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is... Under the right conditions to other planes of existence as well. un director necesita un equipo mi equipo de gestión estas personas saben los secretos del gobierno como yo algunos incluso mejor Darling, Tomasi, Salvador, Marshall Marshall especialmente mi head de operaciones she sees right through me she knows I don't like relying on people the only person you should fail is yourself but things change when you become director habla con Emily vale, tenemos aquí si, nada, son los coleccionables que acabamos de ver vale, habla con Emily tenemos que regresar con Emily vamos a poder, en principio vamos a poder viajar rápido esa es la idea despacho del director mira, podemos salir por aquí creo que no hace falta ni viajar rápido vamos a llegar exacto, exacto es que antes aquí había una zona exacto, exacto esto de antes estaba como esto de aquí y ahora está abierto o sea, era como un atajo como una entrada secreta vale, fondos de la agencia a todo el personal ejecutivo sé que ha habido cierta preocupación por exceder el presupuesto anual mientras operamos la casa memorial estamos ocultos del escrutinio de muchos aspectos si nuestras demandas de presupuesto no son tan exorbitantes como para llamar la atención la tesorería de los Estados Unidos se cumplirá sin hacer preguntas la AFC es una línea más que en una gráfica que un incontable de segunda no va a examinar nos ignorará por completo como si no estuviéramos ahí gracias a la casa memorial tenemos ciertas libertades de separación no estamos aquí por casualidad un saludo Zacarian Trench director de la agencia federal de control nivel 1 esto ya podemos abrirlo maravilloso alguna cosita importante alguna cosita material bien defunción estimados señores de Potts lamento informar de que su hijo Graham Potts falleció en acto de servicio la semana pasada que aunque los detalles de su muerte son confidenciales puedo decir que murió al servicio de su país con honor pueden estar orgullosos del valor que demostró ante la adversidad y de su dedicación a la protección de esta nación contra sus enemigos sus camaradas y colegas lo recordaremos lamento sinceramente el dolor que recibió este mensaje que este mensaje les causará espero que les sirva de consuelo saber que su sacrificio ayudó a proteger este país que tanto sus posesiones serán devueltas a la mayor prioridad Howard Murray jefe de junta de comunicaciones AFC AFC C bien vamos hacia bueno podríamos haber viajado rápido sinceramente pero bueno desde la oficina del director podríamos haber viajado rápido uff que mal rollo da esta zona da muy mal rollito esta zona da muy 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 mal rollo esta zona no tanto no tanto por el no tanto por el no tanto por la zona porque tampoco no es la zona en sí sobre todo el tema de las voces y tal uff uff da cosita bien aquí estamos en principio no va a haber ningún problema viaje rápido ropa de momento no tenemos nada vale aquí estamos relax relax relájate 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 tranquila ¿qué le dijo? él habló sobre su equipo de gestión gente que conocía los secretos de la bureau tu boss querida Tomasi pero él es desaparecido él es salvador él es la head de seguridad ¿y Marshall? Helen Marshall es la head de operaciones ella es ex-CIA ella le dio a sus rangers y se fue a la investigación para asegurarse la producción de la HRA de producción no se vuelve alguien que puede nos ayuden Los otros sectores. ¿Cómo puedo llegar ahí? Es imposible debido a la interna de la lockdown. Podemos hacer un operador de directorio para levantarlo, pero eso solo puede ser en el sector de la maintenance. Normalmente, tomes el sector elevator ahí. Lo conecta a todos los sectores, pero no funcionará mientras la lockdown está en efecto. Ya se ha llegado a una de una lockdown. Tal vez puedo encontrar un camino. ¿Qué? Jesse, look. With no prep, no training, in this extreme situation, you are doing phenomenally well. And all that and the hiscans seem to affect you. I mean, I would love to run some tests on you. If you agree, that is. We could find out something that would help us. Tests? I don't know. She might find out about you. But I wouldn't mind understanding more myself. Okay. If you think it will help. Great. I'll check the internal documentation for any lockdown bypasses. We need to get these sectors open to locate Darling and Marshall. And I'll look for a way inside the maintenance sector. The sooner we find one, the sooner I reach this override. Right. The sooner I reach this bridge during thevikas Park... ... ... ... ... ... ... No, no, no. Vale, cuatro puntos de habilidad. Cuatro puntos de habilidad. ¿Y para qué sirven los puntos de habilidad? Equipar, desmontar. No sé realmente cómo vamos a... Se desbloquea mejorando. Es que todavía, no sé, todavía... Todavía no sabemos cómo funciona el tema. Línea directa, puntos de control... Vale. De momento no podemos hacer mucho más. Las cosas como son. De momento. Ya veremos a ver cómo. Ah, ese es del punto de control. Vale, fantástico. Primeras impresiones. Los primeros encuentros con la entidad conocida como el GIS han revelado ciertos factores de comportamiento. Lo más destacable es que el GIS es capaz de invadir o corromper puntos de control, objetos alterados e incluso humanos, cambiando radicalmente su conducta. Curiosamente, las personas que llevan uno de los dispositivos ARRE que el Dr. Darling ha estado distribuyendo durante estas últimas semanas, no se han visto afectadas por esta corrupción. La única excepción conocida es la nueva directora, Jessie Faden, que posee una inmunidad innata al GIS. Esto podría indicar que ya estaba corrompida, pero su comportamiento no se opone tanto al de otro GIS que ha desechado esta teoría. Mi última observación proviene de la misma señora Faden. Hola, Jessie. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the periutilitarian sense. ¿Tiene toda la pinta? ¿Tiene toda la pinta? ¿Tiene toda la pinta? Sí, vale, es bueno, para que nos cuente un poco. So, HRAs stop you from becoming a hiss. It seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. And each one, it seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. His behavior makes me wonder what exactly he knew. De acuerdo, Director Trench. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense. But in echo maybe. Un echo. If he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I'd like to begin to research it. Okay, you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Que chula esa idea, eh. La Casa Memorial. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the bureau headquarters, the oldest house, is a shift. Un lugar de cambios, sin duda. You've seen it. Transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How did I notice this place? It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention. So unless you're purposefully trying to find it, you don't. Which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The bureau prefers not to be noticed. Hombre, a ver. Es que es ideal para la agencia, para lo que hacen aquí. I never would have found the front door. Okay. Vale, origen del Hiss. Where did the Hiss come from? I'm not sure. You said the Hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. Es que además el Hiss dice que no... Decían que... See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The Hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the Hiss to destroy. No es que elegís estuviera aquí retenido. Es que vino de fuera. Sabéis. Claro, dice que hay como... Que la casa está llena como de portales y accesos a otras zonas. Y entonces que como que vino de fuera. Vale. Pues nada, muchísimas gracias. Emily, guapetona. Hombre, no está además conocer un poco más de info, ¿no? ¿No? No, no he oído nada, guapetona. Vale, un segundo. No, no... Dejadme un segundito. Vale, no sé por qué. No me había dado cuenta de lo de los fondos. Se quitó. Vale, habilidades. Constructos. What the fuck? ¿Qué es esta habilidad? A ver. Bien. 10 de salud. Vale. 20 de salud. No. Vamos a dar 10 de energía. Vale. No. No sé. Ranura de forma. Mira. Ranura de forma de arma extra. Fantástico. 20 de salud. No. Bueno, pues entonces vamos a gastarlo cuerpo a cuerpo. Venga, va. Vamos a gastarlos uno en cada. Vamos a potenciar todo. De acuerdo. Bien. Veamos. Constructores astrales. ¿Qué es esto? Ah, amigo. Construir devastadora. La forma devastadora tiene gran potencia y su dispersión hace que en distancia corta se merezca su nombre. Vale. Ah, o sea que necesitamos materiales, lecturas, memorias y ya la podemos crear. Hombre, pues vamos a crearla ahora mismo. Sí. Vale. Mods. Vale, estos ya nos cuestan, sí. Materiales. Arma oscurecida. Construir un mod de arma al azar. Oscurecida común. Mejora. Vale. Es curioso, eh, el tema de... Todavía tenemos que trastear un poco más. Y contramedidas del consejo. No sé qué es esto, tío. Mata enemigos sin por ir. Ah, vale. Son como desafíos. Mata a los guardias del gis. Mata enemigos cuerpo a cuerpo. Con la forma estándar mata enemigos con tiros en la cabeza. Mata enemigos con cualquier forma de alarma de servicio. Vale. Pues las cojo todas, ¿no? Ah, puedo llevar... Vale. Vale. Puedo llevar tres a la vez. Y no puedo llevar más. Vale, fantástico.